¿Quieres? ¿Sal? ¡No, Berta! ¡Un poco! ¡No! Hola, YouTube, y bienvenido a esta cita porquería, esta asquerosidad a la que yo le llamo... ...vida. Hoy vamos a estar no solo viendo y reaccionando, vamos a recrear, porque eso es lo que hacemos aquí, recrear cosas que nos hacen daño porque nos odian. Es un chiste, ¿no? Creo que voy a hacer un video de cómo ver mis videos para que la gente entienda el sarcasmo porque hay gente que grababa. Pero bueno, resulta que yo el otro día estaba... ...espoleando en mi TikTok y me aparece algo. Bastante particular. A mí me gustan mucho los contenidos que son de blogs, de recetas. Yo no cocino un culo, pero me gusta consumir ese contenido. Y de repente me aparece una chica bastante preciosa. Y yo, oh, ¿qué va a hacer esta muchacha? ¿Qué va a hacer este ser de luz? Y yo lo voy a compartir contigo, porque si yo lo vi, ustedes también, amigos. Así es. Aquí con ustedes. Si no la conocían, les presento a Berta, más conocida como la niña de la pimienta. Vamos allá. Si no la conocen, Berta es una chica que hace unos desayunos y unas comidas bastante particulares. Dentro de sus platos más icónics, porque ella es una niña icónic. Bueno, antes que nada, antes de todo esto, quiero decirle algo a Berta. Berta, eres una niña muy espectacular. Eres una niña muy valiente. Espero que sigas trabajando por tus sueños. Nunca vas a estar sola. Tienes gente que te quiere mucho. Eres una chica muy, muy icónic. No te detengas. Y te mando muchos besos y muchos abrazos. Y eres lo máximo, ¿ok? Ahora sí, Berta. Vamos. Entonces, dentro de sus platos más icónics, esta es. Ahora, gente, vamos a preparar el desayunos. Vale, dos tostas, mitad de un aguacate. Así es como se ve. Y ahora vamos a untarlo. Vale, se ven así. Y ahora pues voy a poner los huevos, pero son pochos, así que lo tengo que hacer con una cuchara. Vale, se ve así. Berta, mi amor, ¿tú conoces la salmonella? Porque ese huevo que estaba ahí no era pocho. Vale, se ve así. Y ahora voy a intentar hacer morado. Eso me gusta, es algo que yo haría. Esto ha quedado azul, ya me rindo. Vale, para el insti, yogur. Voy a tirar ahora un poco de estería para que quede dulce. Un poquito de avena y un poquito de chía. Y hoy voy a poner melón como fruta. Bueno, eso es diferente. Quiero hacerle colorante azul. Quiero que sepan que Berta le pone colorante a todo para que se vea de colorcitos, lo cual me parece muy cute. Si se ve, vamos a cerrarlo. Vale, y ahora las especies. Sal. ¡No, Berta! ¡No! ¿Saben qué es lo que ve a risa? Que ella siempre dice un poquito de pimienta. Me lo voy a comer con este mini plátano. Así se ve. Perdonad por esta voz, pero bueno, os he puesto rosalía de fondo. Entonces tenemos las tortillas. Berta, ¿te parece un poquito de pimienta? Eso que nos estás mostrando. Yo quiero decirles algo. A mí me gusta mucho el picante. Me encanta el picante. Obviamente no como a cantidad, ¿cómo se llama eso? A niveles altos, porque tampoco es como para morirme. Pero este lo tolero bien. Un picante medio, yo creería. Pero hay algo que si a mí me picas la pimienta, no sé por qué. Yo puedo comer otros tipos de picante, pero la pimienta me jodí. El mini plátano, las vitaminas y el té. Les quiero enseñar esto. Hermosa. Vino, un poquito de plátano. Y las tortas. No, Berta. Ahora, gente, vamos... No. A mí me encanta que ella dice, hoy sí vamos a hacer una receta normal. Y hace unas cosas. Bueno, yo voy a empezar a mostrar los ingredientes que tenemos. Ok, mi niña usa una tostada de arroz y yo tengo una por suerte. Seguramente está vieja, porque yo no como esto. Una tostadita de arroz. Check. Bueno, a ver, sí, dos tostas, vamos a ponerles aguacate. ¡Aguacate! Aquí tenemos nuestro aguacate perfectamente seleccionado. ¿Y por qué este aguacate se ve radioactivo? Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Voy a echarle el aguacate a la tostada. Ay, no. Eso se está volviendo un c***, pero súper innecesario. Así va quedando. A ver, ¿qué sigue, Berta? Lo untamos y ahora le pondremos el huevo. Que por cierto, mira cuánto huevo es duro. Ay, sigue el huevo. Voy a tirarle esas cosas también. Y dentro. Ahí tenemos el huevo. Lo que sigue ahora es el huevo. El huevo en estos momentos está cocinando. Por ahora vamos bien. Una tostada de arroz, un aguacate. El huevo siento que también. Ahora, en mi casa no tenía pimienta. Yo no como, no suelo comer pimienta. Y cuando como es muy poquito porque la pimienta a mí sí me pica. Por alguna razón no me picaron otro tipo de picante. Pero la pimienta sí. Pero aquí tengo dos bolsas de pimienta. Bueno, acá tengo el huevo. Este, ella lo aplasta, pero yo este huevo no sé cómo está. Está durito. Ay, no, pero no tanto. Sí está como pocho, como ella dice. Está re caliente. Esto se ve. Not good. No. Se ve. Ay, huevo. No. Ay, no. Todo se me escurrió. Tenaz y asquerosamente. No importa. Hay más huevo. No, yo la verdad no sé cómo hacer comerme esto. Ay, ¿por qué estoy haciendo esto? Te voy a mostrar la asquerosidad que acabo de hacer. No. No, 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 no. Tengo asco, tengo asco, tengo asco. A ver. No, en cámara no se ve tan horrible. Mira, eso se me escurrió y todo. Uy. No. Es que siento que a veces el olor del huevo no me gusta. Y aquí tenemos el ingrediente especial. Ah, no, son dos. Es pimienta y una cosa que se llama mergüez. A ver. La p*** madre. Yo no conseguí mergüez porque no lo conseguí. Pero conseguí algo que siento que da un sabor parecido porque decía que era un condimento picante. So. La p*** madre. No. ¿Será que así está? ¿O necesitaba? ¡Ah! ¡Oh, chico! ¿Qué estás haciendo? Ok. Y ahora sí. Ahora sí, señores. Lo que hemos esperado todo este tiempo. Pimienta. ¿Así? A ver, mire. Miremos cómo se ve. Cómo se ve el plato de ella. A ver. Ahí está. ¿Se ve parecido? ¡Delicious! ¿Falta pimienta? Y ahora. Mi corazoncito me está haciendo así. Voy a acercar un poquito la cámara. ¿Listo? 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 Es que a mí sí me pica la pimienta. No sé por qué. Uy, no. No soporto mi boca. No sé cómo soportaría mi estómago una vaina así. Amor. Ven. Ven. ¿Quién? Quiere que invocas una presencia de este ser superior. Porque me gustaría que tú probaras este plato. Ya que a ti la pimienta no te daña. Ah, me estás retando. A ver, sí. Ok. Estoy listo. Estoy listo. Mostremos una vez más este... Uy, eso parece un plato gourmet. Gourmet. Sí. Eso es un plato gourmet. A ver, ¿qué es esta vaina? Tenemos una base de tostada de arroz. Encima tenemos una base... No, una capa de aguacate fresco. Muy fresco. Y luego, huevo pocho. Pocheo pochado. Y un poco de pimienta. Ok. Listo. Vamos a meterle un mordiscón. Uy, qué asco. Qué asco lo que estás diciendo. ¿Me echaste algo más que... Yo no sé. Sí. ¿Qué? Eso es rojo. Delicioso. Me encantó. Esa chica es... ¿Una chef? Una chef. Debería ganar una estrella Michelin. ¿Pero en serio? Está muy bueno. ¿En serio? O sea, tú te vas a comer eso. Podría. Pero es que siento que sí me caería un poquito fuerte el estómago. Está... A ver, de boca está espectacular. ¿Cómo que de boca? Está impresionante. O sea, que en la boca está rico. Pero en el estómago... Uy. A mí en la boca me llenó de pura mierda. No, es que a ti la pimienta como que tú tienes un... ¿Eres alérgica a la pimienta de casualidad? Pues lo sabremos hoy. No, rico. No crean en las cosas que ven en internet. A mí me encantó. Estuvo muy rico. Hasta luego. ¿Qué te puedo decir? Bueno, pues yo... Ya ven, soy una mentirosa. A eso me dedico. A decir puras falacias, puras mentiras. Eh... Háganlo en sus casas. Me cuentan si les gustó. Uy, no. A mí la pimienta me está matando la boca. No, yo no le voy a dar otro mordisco. La puta madre. No le voy a dar otro mordisco. Esa porquería. Es que hasta calor me dio. Yo no la estoy pasando bien. A mí la pimienta sí me pica. Sí me pimienta el hoyo. Es que siento que la pimienta son pequeñas cositas que se te meten en la boca y te arden hasta el ano.